La verdad que muy bien, porque incluso más allá de la reglamentación, que por ahí la gente no tiene por qué saber si realmente ha sido convocada dentro de las normativas formales, el Ministro Silva creo que una vez más ha demostrado que no tiene nada que ocultar y se ha mostrado muy bien predispuesto a venir con su equipo de colaboradores, ya hace muchas horas que están contestando absolutamente todas las preguntas de aquellos que la han querido hacer porque en realidad han firmado la interpelación esta que no ha llegado a ser interpelación sino un pedido de informe al Ministro, la han firmado 19 diputados del Interbloque y no a todos los escuché hablar en el recinto, pero bueno, la verdad que con muy buena predisposición, el señor Ministro Javier Silva ha contestado a cada una de las preguntas lo mismo que su equipo y no solo han demostrado que sí, la provincia tiene una política de seguridad clara, que tiene un norte determinado, sino que además ha dado los ejes diferentes sobre los que se están trabajando, más allá de que esto pueda ser perfectible o no. No, obviamente en esto nadie es perfecto y ojalá todos abogamos permanentemente porque entre todos, entre toda la sociedad, podamos seguir colaborando día a día desde nuestros lugares a que se vayan mejorando las cosas. En esto gana el pueblo de Catamarca, acá no es una cosa ni la otra, ¿no?